Pues como pueden imaginar, pues el tema número uno tiene que ver con el impacto que tuvo la tormenta del día a día. Ya veníamos hablando desde hace tiempo del nuevo patrón de lluvias que hay en nuestra región debido al cambio climático. El cambio climático precisamente se traduce en este nuevo modelo de lluvias que tenemos. Pueden pasar días enteros sin que caiga una gota de agua y súbitamente en 30 minutos puede caer la cantidad de agua que normalmente se repartía antes en una semana o dos. Ese es el tipo de situación ante la cual tenemos que prepararnos todos en toda nuestra región. Y justo en estos días habíamos celebrado una reunión del Consejo de Protección Civil, el Consejo Ciudadano de Protección Civil, para prepararnos para enfrentar este tipo de situaciones. Estas situaciones son muy lamentables porque efectivamente con este modelo, este patrón de lluvias, todas las infraestructuras, todas, se encuentran en una situación de tensión muy grande. Imaginen ustedes, ese tipo de tormenta daña severamente a la infraestructura, puede dañar, puede tirar el arbolado, puede tirar postes, puede tirar muros de contención, puede lastimar severamente las calles. Ese es el tipo de situaciones ante la cual nos tenemos que preparar y afortunadamente, digamos, el Consejo de Protección Civil ya había preparado un conjunto de cosas para enfrentarlo. Esta lluvia, pues es completamente atípica, si ustedes ven las previsiones meteorológicas, pues era muy difícil anticipar este volumen de agua que cayó en 20 minutos. Lastimó severamente una zona de nuestra ciudad, particularmente la zona del sumidero. El reporte preciso se nos va a dar en este momento nuestro director de Protección Civil, el arquitecto Jesús Vargas. Ese tema, pues, nos preocupa muchísimo y estamos tomando las medidas necesarias precisamente para limpiar tragatormentas, limpiar alcantarillas, limpiar todas las áreas, los resumideros, para evitar que el daño sea tan severo. Y ahí tenemos que involucrarnos todos, todos nos tenemos que involucrar, no solamente la autoridad municipal, sino también la ciudadanía. Porque de alguna manera el hecho de que estén tapadas las alcantarillas, los tragatormentas, es porque en muchos sentidos la gente deja basura tirada en la calle y eso tapa las tragatormentas. Y el hecho también de que algunas empresas de la construcción o las propias familias que autoconstruyen y dejan escombro en las calles, eso en el arrastre del agua, pues tapa también las tragatormentas. Tenemos que prepararnos para que eso no ocurra, para evitar que eso ocurra. Ese es un tema muy delicado y, pues, ustedes vieron el área que más se lastimó, ahí en la calle de Amazonas, pues es realmente un área que ya venía sufriendo desde el tiempo atrás una erosión terrible. Eh, digamos, hizo un gran socavón y eso, pues, lastima severamente la movilidad y la seguridad de muchas familias que residen en ese entorno. Entonces, el reporte preciso en este momento le voy a pedir al arquitecto Vargas que se los dé. Eh, estamos, pues, tomando medidas tanto protección civil como obras públicas y la Comisión Municipal de Aguacotar y Saneamiento para enfrentar estas temáticas tan delicadas. Entonces, le voy a pedir al arquitecto que les dé.